¿No han visto la luz ahí sobre la alfombra con mi apellido? Gracias a Alfredo Schwarz, que ha embellecido el programa con esa idea tan agradable. A mis ojos, ¿no? A mis ojos de ególatra. Bueno, estoy consternado por lo que ha ocurrido en Chile, pero al mismo tiempo pienso que el presidente chileno Piñera ha practicado un doble estándar. ¿Por qué? Porque a Evo Morales Piñera sí se permite decirle lo que piensa de verdad y lo amonesta, lo rezonga. Entonces, a Evo Morales Piñera sí le habla claro. Le dice, no, mire, yo no estoy de acuerdo con usted. Lo mismo que tendría que haber hecho con Raúl Castro. Pero no, con Raúl Castro no lo hizo. Con Raúl Castro fue falso, hipócrita. Maquilló la verdad, lo felicitó. Le dijo, promueva usted la democracia, represéntenos. Piñera sabe que eso no es verdad, pero al menos con Evo Morales se permitió un lenguaje auténtico, verdadero. Veamos. Usted menciona también el tema del gas. Y quiero agregarle algo que se lo ha planteado a usted en muchas oportunidades. Chile está dispuesto a dar facilidades para un gasoducto, para un polo industrial, dar exenciones tributarias para que Bolivia pueda hacer el mejor uso que la propia Bolivia estime para su gas. Pero hay algo donde quiero que usted no se equivoque, presidente Morales. Los temas de soberanía no se negocian, ¿cierto?, por intereses económicos. Los temas de soberanía son un tema para Chile y para la inmensa mayoría del mundo, algo muy sensible. Y usted habla de cobija, antofagasta. Le quiero decir lo que dije durante la campaña cuando era candidato y lo que le he dicho a usted tantas veces. Chile no está dispuesto a cortar o dividir su territorio. Y creo que a ningún país del mundo se le puede pedir una situación de esa naturaleza. Si estamos dispuestos y... Bueno, interesante, ¿no? Es otro Piñera, ¿no? Otro. Entonces, ¿por qué los temas de la soberanía no se negocian? Muy bien, muy bien, los temas de la soberanía no se negocian. Y Piñera se molesta y le habla claro a Evo Morales. Y se permite una discrepancia pública, ¿bien? Pero los temas de la libertad, ¿por qué los temas de la libertad, de la democracia, sí se negocian con intereses económicos? Porque eso es lo que ha hecho Piñera. Piñera a Evo Morales le dice, no, los temas de la soberanía no son negociables. Pero a Raúl Castro le dice, bueno, sí, los temas de la democracia son negociables. Y no hay problema de que no haya democracia en Cuba. Me voy a hacer el tonto, el loco y voy a mirar para otra parte. Entonces, ¿por qué negocia la libertad y la democracia y no la soberanía? ¿Y por qué se molesta con Evo Morales y no le habla en ese mismo tono firme a Raúl Castro? Me hubiera gustado ver a Piñera hablándole en ese mismo tono. Señor Castro, usted y yo no estamos de acuerdo. Usted representa un régimen autoritario, dictatorial, y yo represento a la democracia. De manera que no lo voy a felicitar. ¿Por qué no le habló en ese tono? Bueno, entonces, hay dos Piñeras, ¿no? Hay un Piñera que es firme, con Evo Morales, y hay otro Piñera que es dócil, sumiso, adulón de las dictaduras de La Habana y Caracas. Flaco favor le ha hecho al señor Piñera a la causa de la democracia. Regresamos después de la pausa. Gracias. Gracias.